Hemos llegado a un acuerdo, vamos a hacer frente a él, como representantes de la administración, y vamos a hacer todo lo posible para que afecte lo menos posible a los vecinos de Colmenar Viejo y Tres Cantos, para seguir prestando los mejores servicios públicos y seguir acometiendo todas las inversiones que sean necesarias en nuestros municipios. Creo que por ese lado sí que hay que celebrar que se pone fin a una guerra judicial que hemos tenido, pero que también hay que ser conscientes de que hay unos responsables que no se pueden esconder y desde luego hay que tenerlos ahí muy presuntos. Y nada más Jesús, muchas gracias. Ahora Jesús nos explicará el acuerdo, cómo se va a pagar y todo, para que también quede claro.